Un chico escolar se enamora de su profesora y tiene relaciones con una chica que no conoce. Un día su padre le presenta a su nueva novia y resulta que era madre de las dos chicas, y a partir de ahí se vuelve su hermano adoptivo. Ahora veamos lo que pasa. Seguimos con la semana de video diario, no olvides dejar tu like y suscríbete al canal con la campanita activada. La historia inicia con Natsuo, un chico de preparatoria que vive con su padre. Su madre falleció hace mucho. Él tiene una afición por las novelas y en sus tiempos libres escribe muchas historias. Su mejor amigo es este gordito que trabaja en un café donde hay otros personajes como el tipo Bigotudo Masaki que siempre le da consejos de la vida y una camarera feliz. Natsuo tiene una ligera atracción hacia Hina, su profesora de inglés. Una tarde escribe una novela sobre un alumno que se enamora de su maestra, cosa que Hina lee por curiosidad y le dice que ella nunca estaría con un alumno. F en el chat por Natsuo fue rechazado. Para levantar sus ánimos se va a una salida con sus amigos donde conoce a Rui, una chica que estaba igual de aburrida que él. Ambos escapan a su apartamento y tienen un chiquitingo. Riko. Después de su polvo se prometen en no volverse a ver, pero al final todo vale madres. El padre de nuestro prota consigue una nueva novia y sus hijas son Hina y Rui. Ambos padres se van a casar y todos deben convivir como una familia, aunque el problema es evitar a las waifus, porque el prota sigue enamorado de Hina y Rui solo lo jode. Aquí damos inicio a Domestic Nakanojo. ¡Empecemos! En los primeros días Natsuo intenta esforzarse en convivir con ambas chicas, aunque a veces no se controla. Una noche vio a Hina en una posición provocativa y la quiso besar, pero es interrumpido por Rui. La peli azul es transferida a la escuela del prota y al inicio querían evitarse, pero al final se acercaron más de lo debido. En la noche Natsuo sin querer que riendo ve a Rui desnuda. Ella toda calenturiente quería hacer de nuevo un chiquitingo con el prota, aunque al final no hacen nada. En ese tiempo hablaron de un problema, Hina tiene un novio que al parecer la trata mal. Más adelante el problema se vuelve de Natsuo, porque a cada rato ve a Hina llorar por culpa de su novio. Él al inicio intenta convencerla de que termine con él besándola. Eso fue estúpido. Por un segundo parece que Hina quería hacerlo con el prota, pero solo quería demostrarle que todavía es un niño, y que las cosas que ella tiene son solamente asuntos de un adulto. A causa de eso, Natsuo se queda en la casa de su amigo el gordito, y al día siguiente Rui estaba buscando al prota porque ella también huyó de la casa. Los dos tienen puntos diferentes, pero el mismo objetivo. Natsuo quiere que Hina termine con su novio y Rui quiere que su hermana vuelva a ser feliz, y para eso debe terminar con su novio. Con ayuda del gordito, y dan un plan de ataque. La pareja de protas regresan a casa e inician su estrategia. Después de la escuela, vigilan a Hina para ver a su novio, pero no tienen éxito. Cuando querían rendirse, aparece Hina con su novio en el café, quien resulta ser un hombre casado. Natsuo quería partirle a su madre, pero lo detiene Masaki. El hombre demuestra que está enamorado de Hina. Dijo que se divorciaría por estar con ella, pero sin embargo el prota no acepta esa relación, y antes de que hiciera otro acto estúpido, Rui se le adelanta. Al final, Rui y Natsuo están frustrados con la pareja. El novio termina con Hina porque sabe que Natsuo está enamorado de ella, y la familia cada día está más separada. Básicamente, estos tres están destruyendo a la familia que estos dos padres querían formar. Aunque más tarde todo se arregla. Más adelante, conocemos al siguiente personaje, Momo. Una chica que parece normal en un inicio, pero resulta que esta adolescente es una zorra mal buleada en la escuela. Momo se acostó con muchos chicos, y un día quería hacer un chiquitingo con el prota. Natsuo la vio como un nuevo comienzo para olvidar a Hina, pero antes de empezar su delicioso, ve marcas en su cuerpo, evidenciando que se acostó con varios chicos. Al final, Natsuo convence a Momo que se cuide, y que si necesita algo, él estará dispuesto a ayudarla. Gracias a ello, Momo al parecer se enamora del prota. Durante este capítulo, Rui se enferma y el prota la sana, causando que ella lo vea más que un hermano, incluso le dio un supositorio. Si no saben qué es eso, búsquenlo en Google. En la escuela, iniciaron los clubes. A Natsuo le interesó el club de literatura, donde conoce a estos dos personajes, Kiraya, el profesor de idiomas de la prepa y consejero del club, y Miu, la presidenta del club. El prota los conoció de manera extraña, porque por un momento estos dos parecían que se estaban besando, pero resulta que solamente Miu estaba moviendo una legaña de Kiraya. Kiraya demuestra ser un alto crack para trabajar y escribir a una persona, porque con solo hablar con el prota, descubre que está enamorado de Hina y que tuvo algo con otras chicas. Es como si le hiera la mente. Una cosa importante es que Natsuo amira a un escritor llamado Joe Hasukawa, quien no vas a saber quién es. En su tiempo libre, Natsuo inicia una amistad con Miu, y como sucedió con Momo, él le dice que si necesita ayuda, estará dispuesto en ayudarla. Por Dios, este tipo ayuda a cualquiera que sea linda. Más adelante, Rui quería unirse al club de literatura para estar cerca del prota. Una noche, estos dos hablan de varios temas amorosos hasta el punto de besarse, cosa que fue diferente para Rui ya que al parecer se enamoró de nuestro prota. Pasan varios días. Hina invita a nuestro prota a una especie de cita amistosa para pasar tiempo juntos. Todo el mundo los veía como una pareja, pero la desgraciada de Hina solo decía que eran hermanos. Me rompió el corazón, Momo. En la tarde, Hina admite que su ex novio era su profesor de secundaria y que siempre estuvo enamorada de él. Empezaron a salir cuando se graduó de la universidad, y desde ese día vive con la culpa de salir con un hombre casado. Hina pone a prueba al protagonista, porque si quieren ser novios van a enfrentarse a muchos peligros, ya que son hermanos legalmente. El prota no puede con la presión y la rechaza. Luego vienen los exámenes parciales, y si no aprueban, les cerrarán el club. Así que Rui y Natsu le piden ayuda a Hina. En la madrugada, Natsu quería hablar con Hina, pero la ve metiéndose el dedo en la papaya, diciendo el nombre de su profesor con sus orgasmos. Rico. Bien. Rico. Al día siguiente vemos que el prota está escribiendo una novela para el club de literatura. Para eso se dirige a la escuela por libros. En medio conoce a Alex, un estudiante de intercambio. Ambos se hacen muy buenos amigos. En el camino, hablan de un supuesto ladrón de Roma interior. Hmm, ¿dónde vi eso antes? Segundo después lo encuentran en la baranda. Alex lo persigue y le da una patada voladora a lo Kung Fu Panda, terminando en la comisaría. Rui fue una víctima del ladrón, y Alex se enamora de ella. En la tarde, Natsu quería emparejar a Rui con Alex, pero ella se enoja. El prota quiere pedirle disculpas, y ella solamente aceptará un beso como respuesta. Todo iba bien hasta que... ¡Ya valió madre! Hina habla con su hermana. Rui le dice que le gusta Natsu. A causa de eso, Hina tomó la decisión de irse de la casa. Pero antes de eso, ocurre un festival que le da la rematada. Hina admite que se quiere ir de la casa por celos. Se enamoró de Natsu. El protagonista le propone lo siguiente, mantener un noviazgo en secreto, y cuando tenga un sueldo fijo, casarse. Así que los dos inician una relación amorosa de profesora y alumno secreta, no sin antes hacerle una prueba que obviamente Natsu cumple. Por otro lado, vemos que la Rui estaba algo feliz de que su hermana se haya ido, porque ahora tiene al Natsu para ella sola, pero sus planes se la arruinan porque casi todos los días Natsu Prota se escapa de la casa para ver a su novia y hacer cositas. Pero nunca llegaron al chiquitingo. Hasta el día. Pero antes de eso, pasan pequeñas cosas que te las contaré porque... ¡Son importantes para la trama! Primero descubren que la Mew sí está enamorada de su profesor Kiraya. Segundo, Kiraya resultó ser el autor favorito de nuestro Prota. Él les dice que se acerca a un concurso de literatura y el Prota participa. Más adelante, el pobre Prota tiene un accidente terminando con una pierna rota, aunque eso no evita que pueda ver a su profesora. Por un momento casi hacen el chiquitingo, pero son interrumpidos por Rui. El Prota se quedaba varios días en la casa de Gina con la excusa de que se quedaba con su amigo el gordito. Rui se va con el corazón partido, el Prota la persigue. Al final le cierra el hocico diciéndole que le gusta a Gina y si no le agrada, pues que se joda. ¡Fuera de mi iglesia! A partir de eso, Rui toma la decisión de odiar al protagonista. Ahora sí, llegamos a... ¡Heredía! La preparatoria va a un viaje escolar donde están los típicos clichés. Buses, comida, reunión de amigos, trajes de baño y vemos que el Alex se emborracha llegando a besar al Prota y al profesor de literatura. En la noche, todos los alumnos ven los fuegos artificiales pero Gina y el Prota se meten a un cuarto y tienen su primer chiquitingo. ¡Rico! Solo digo que hay una versión sin censura. ¡Rico! El viaje, al parecer, termina bien, pero luego Gina recibe una llamada del director, el cual le muestra una foto donde ella se besa con Natsuo. Gina roga que no se lo cuenten a nadie y que la única solución que tuvieron fue transferirla a otra escuela lejos de la ciudad. En otras palabras, Gina se irá para siempre. Bueno, no seamos exagerados. El Prota se vuelve loco porque no tiene más opción que dejarla ir. Va a su apartamento, le deja una carta diciéndole el último adiós. A causa de ello, el Prota se vuelve un ermitaño esperando la muerte. Pero su amigo el gordito le dice, ¡Oye cabrón! ¡Bájale de huevos a tu pastel! ¡Ella está! Si por tu culpa ella te dijo fuera de mi iglesia, ¡Pero tú insististe! Gracias al gordito, nuestro Prota se pone un objetivo. Después de graduarse, buscar a Gina. Para eso necesita créditos educativos y el único lugar donde puede conseguirlos es ganando el concurso de literatura. Durante varios días trató de terminar su novela con un poco de ayuda de Rui y al final lo entrega. Pasan varios días y le anuncian a Natsuo que ganó el concurso, donde tienen una ceremonia y todo eso. Dice su discurso y gana el premio. Cuando regresa a casa ve a alguien inesperado. El Prota piensa que es Gina, pero luego se entera que era Rui con una peluca. Va a su cuarto para disculparse. Rui le obliga a decir todo lo que hizo con Gina a detalle. Él le dice todo. Rui le hace una promesa. Ella está enamorada de Natsuo. Aunque su hermana no esté en la casa sigue siendo un obstáculo para ella y le dice que ni su hermana ni nadie tendrán su objetivo de ganarse el amor del Prota. Aquí termina Domestic Nakanoyo. Muchas gracias por ver el video completo. Si les ha gustado pues no olvides dejar tu like y compártelo con tus amigos para que lo vean. Y no te olvides seguir las otras redes sociales del canal para que estés más activo con nuestros próximos videos. Y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita. Y antes de irme quiero agradecerle a mis miembros del canal. Si quieres que tu nombre aparezca aquí solamente tienes que unirte a los miembros del canal. Es fácil de unirse. Y bueno eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.